Un llamado a la calma. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que el nuevo coronavirus seguía presentando una amenaza baja para los estadounidenses, luego de que se confirmara la primera muerte por la epidemia en ese país. Trump confirmó que la primera víctima fatal anunciada por funcionarios del estado de Washington era una mujer de unos 50 años. Nuestro país está preparado para cualquier circunstancia. Esperamos que no sea una circunstancia importante, que sea una circunstancia menor, pero sea cual sea, estamos preparados. Y me gustaría pedir y advertir respetuosamente a los medios de comunicación, a los políticos y a todos los involucrados a no hacer nada que incite el pánico, porque no hay ninguna razón para entrar en pánico. El mandatario y otras autoridades también anunciaron un endurecimiento de las restricciones ya existentes a las personas que viajan desde Irán, donde se han registrado más de 40 muertes ligadas al nuevo coronavirus, y urgieron además a los estadounidenses a abstenerse de viajar a las regiones de Italia y Corea del Sur afectadas por la epidemia. Trump dijo además que está evaluando aplicar restricciones de viaje a la frontera con México por el coronavirus, aunque aclaró que espera que no haya que hacerlo.